Yo considero que es un tema que nunca termina, siempre, cada momento debe haber adecuaciones efectivamente para que los gobiernos se conviertan en facilitadores de atracción de inversiones y no viceversa, al contrario, que no se conviertan en los gobiernos en quienes paran o bloquean de alguna u otra manera las inversiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Definitivamente, tanto en los pagos y trámites, definitivamente debe haber un orden, debe haber reglamentaciones, se deben cumplir con las leyes, pero al mismo tiempo los gobiernos debemos trabajar para que quien cumpla, quien hace esto de una manera adecuada, pues no se tarde una gran cantidad de tiempo, no tengamos paradas las inversiones derivado a la burocracia.